Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance hasta que la plata no se para. Pues bueno, para el día de hoy en este capítulo veremos ya que Méndez enfrentará a Alejandra. A este le comunicarán, bueno, que tiene ya el puesto que tenía antes Alejandra y Méndez le recuerda a ella de que él la pidió para que estuviera en el equipo de trabajo, pero Alejandra le dice que ella le podía perdonar que le hubiese quitado el puesto de trabajo, pero jamás que la hubiera traicionado, ni engañado, ni utilizado. Pues obviamente ella se siente muy herida porque Méndez se casó con Vicky y dejó la relación que tenía con ella a un lado. Este lo hizo supuestamente porque Vicky está embarazada. Obviamente Alejandra está muy dolida y muy triste por esto que pasó. Pero sabemos que al final Méndez tendrá que dejar a Vicky porque sabe que cuando se entere que ese hijo que está esperando ella no es de él y que antes fue engañado, una doble traición de su amigo y de su supuesta pareja.